Los finlandeses y su idioma. Recuerda que nosotros preferimos en español llamarle a la lengua finlandesa, decirle el finés, el finés, en vez de finlandés, preferible decir finés. Y guardamos, digamos, el vocablo finlandés o finlandesa para el gentilicio, ¿no? Mati es finlandés, Pia es finlandesa y ellos hablan finés. Bueno, de todas maneras no hay ningún problema si quieres llamar al idioma finlandés, o sea, no pasa nada. Este finés, este idioma, yo te recomiendo que lo estudies. Te recomiendo que lo estudies, no tanto quizás porque lo vayas a aprender, y esto puede sonar un poco terrible decirlo de esta manera, con la excepción de que si vives en Finlandia, si vives en Finlandia, a ponerte a estudiar finés, que aquí estamos en Finlandia y ese es el idioma de este país, pues aprenderlo, ¿ok? No hay excusa. Pero me refiero a una persona que no vive en Finlandia y que lo quiera aprender por curiosidad, ¿no? Yo creo que es una buena oportunidad para ejercitar el cerebro, aprender o estudiar, o intentar aprender y estudiar el idioma finés, el idioma finlandés. ¿Por qué? Porque la lógica del idioma es totalmente diferente. Y como es una lógica diferente, la manera de pensar de finés es diferente. La manera de pensar también es afectada. Tú sabes que hay algunos que creemos en esto, en este filósofo que se llama Big Stein, en el cual pensamos que de alguna manera, o en el caso de él, con bastante seguridad, yo quizás ponga algunas cosas en dudas en esto, pero que en general, nuestro idioma, la manera como funciona nuestro idioma, la lógica gramatical, léxica, sintáctica de nuestro idioma, afecta la manera de pensar y cómo pensamos, ¿sí? La manera como vemos y entendemos el mundo a través del pensamiento, ¿no? Bueno, eso quizás, bueno, es un tema que podríamos hablar mucho más en otro vídeo, si te parece. Pero el finés, como es un idioma diferente, realmente es muy diferente, no pertenece al grupo indoeuropeo, pues es un idioma que su manera de funcionar a mí me recuerda cuando veo a mis hijos jugando, a mis hijos pequeños, los tengo, jugando Minecraft, o cuando jugaban con los Legos, cuando eran más pequeños, no los Legos. Cuando tú puedes construir el idioma, es como que tú realmente puedes tomar una parte con otra parte, conectarlas y crear algo nuevo. Yo sé que esto no podemos decir, bueno, sí, eso funciona también en español, la palabra compuesta, no sé, rompe olas, paraguas, ya lo sé, sacapuntas, ya sé que podemos crear y eso. Pero es que en el finés es intrínseco a la manera de funcionar el idioma porque es una lengua aglutinante. Y esto de aglutinante está relacionado no tanto a este tipo de palabras compuestas, sino a la manera como se declinan las palabras. Ahora nosotros, pues, podemos utilizar preposiciones, utilizamos preposiciones para expresar diferentes situaciones espaciales, por ejemplo. Pero en finés no hay preposiciones, hay lo que podríamos llamar declinaciones, las palabras declinan. Y luego hay, también hay casos y los casos son diferentes. En español hay muchos menos casos, ya tú sabes, casos como dativo, acusativo, nominativo, etcétera, ¿no? Y hay otros también, pero no los entendemos como tal porque funciona con las preposiciones. En finés estos casos no funcionan de esta manera. Hay 15 casos diferentes, 15 casos. Acuérdate que creo que en latín eran 6, ¿no? Creo que eran 6 en latín. Está hablando de 15 en finés, que son ya como 3 veces más que en alemán, ¿no? O así, tú lo sabes, hablas alemán, ya tú sabes, ¿no? Bueno, pero esto hace que la manera como ves las cosas, como interpretas el espacio es diferente. Y te voy a dar un ejemplo sobre esto. Por ejemplo, si yo digo que estoy, esto es uno que a mí me encanta, que es un error que yo cometí mucho en finés, que es con los inesivos, ¿no? Los inesivos son los que son en, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a la ducha. Tú te das en cuenta que yo siento voy a la ducha. Estoy diciendo que voy a un sitio, ir más a, para ese infinitivo, y yo voy a, en esa dirección de la ducha, voy a la ducha, voy a ducharme. Tú piensa cómo lo ves esto. Tú significa que tú estás aquí y te vas a dirigir a la ducha a tomar, a ducharse, a tomar una ducha, a ducharte, ¿verdad? Bueno, pero en finés, tú dices, voy a ir en la ducha. Tú dices en la ducha. Voy en la ducha. No hacia, en, ahí donde está este inesivo, el en. ¿Qué significa esto? Que el finlandés está viendo, esto es, yo sé que estoy un poco siendo filosofando un poco con la lengua, pero el finlandés está no moviéndose de aquí hacia la ducha, que sí lo hace con el verbo cauda, que es el verbo ir, en este caso, ir a, pero dice su excusa en la ducha. Él ya se ve, o ella ya se ve dentro de la ducha, metido en la ducha, en esa agua, en forma de ducha. ¿Entiendes esto? Bueno, estas pequeñas cosas son muy importantes porque cuando empiezas a buscar más y más de todo tipo, del espacio que te rodea y cómo lo ves y cómo lo representas a nivel verbal, esto afecta bastante tu lógica de pensamiento. Ahí es donde cuando uno se encuentra, por ejemplo, con estas famosas diferencias culturales, dice, bueno, ¿por qué habla así? Se está hablando en español, pero me suena como muy rudo, como muy directo y eso. Bueno, sí, por ejemplo, nosotros en español tenemos el subjuntivo. Cuando el finés está hablando muchas veces, como no tiene el modo subjuntivo, utiliza el indicativo, que es el que tiene, y entonces suena todo como muy directo. Pero fíjate que el modo es indicativo, como si todo el tiempo quiero que me dices la verdad, no quiero que me digas. Y esto hacen estas diferencias culturales que a veces uno ve, wow, pero sí, ¿por qué hablo así, de esa manera, como muy rudo y eso? Bueno, pues se debe a eso, a cómo funciona el idioma. Pero yo te dije al comienzo de este vídeo que te recomiendo que estudies finés, que te enteres del funcionamiento de este idioma. Esto lo puedes hacer conmigo en este canal, ya tú hay muchos vídeos aquí sobre esto. Porque con ello vas a ver el mundo desde otra perspectiva, y una perspectiva muy válida que te va a enriquecer mucho el idioma español. El idioma español quizás no tanto, diría yo, a nivel comunicativo, estricto de tu día a día, pero sí a nivel de pensar de otra manera, de ver las cosas de otra forma. Y esto puede ser muy útil, y ahora ya termino aquí, puede ser muy útil, por ejemplo, en tu vida laboral. Una manera de buscar, solucionar problemas que te presente en tu trabajo, en tu empresa, en las cosas que tú hagas, a lo que te dediques, y buscar soluciones que se aparten un poco de la lógica habitual, pero sigue siendo válido. Y esto lo puedes hacer, esta manera, esta nueva manera de ver el mundo, lo puedes lograr aprendiendo un poco cómo funciona este idioma finés o finlandés. ¿Ok? Pues eso. Muchísimas gracias. Suscríbete y recomienda este canal. Adiós. Adiós. Gracias.